Roxana se presume culpable una mujer íntegra hasta las peores humillaciones en la cárcel porque no quiere acusar a su jefe que era inocente de los delitos que los enemigos políticos le adjudica ella no concebía tener que negociar con seres despreciables que la ponían a escoger entre la mentira y la cárcel ella escogió ser honesta aunque eso significara que la acusaran encarcelándola sin una sola prueba los días en el infierno sometidas a intensos interrogatorios viciados de ilegalidades sin conseguir que claudicara la tortura psicológica aumentaba también las presiones pero ella se mantuvo firme en su propósito no permitir que esos miserables la obligaran a renunciar a sus valores de justicia y honestidad